y vamos a ver estas casas de los famosos bueno alegadamente presumen o es que le tomen la foto de la casa y la suena no ellos mismos también han hecho entrevistas y han mostrado sus casas y a nosotros nos encanta porque son mansiones impresionantes muchas veces en cine adentro tras que tienen chavos de estas revistas famosísimas les compran las fotos de la casa y se las pagan y ahí no hay como un turro o algún barquito que te montan en Miami obviamente la ves desde allá para acá entonces lo que vamos a hacer es ver unas casas de famosos vamos a tener una lista de artistas y usted escoge de quien es esa casa que estamos viendo vamos a ver la primera oye eso parece un restaurante ese es Juan Gabriel ese es Juan Gabriel querida un momento porque puede ser también de Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán pero espérate vamos a ver vamos a ver Juan Gabriel mira Juan Gabriel ustedes vieron la revista no yo lo escuché ahorita a alguien que lo dijo por acá eso fue la única que escuché si usted en su casa dijo Juan Gabriel usted está pero parecía un restaurante de estos de batidas de los 50 vamos a ver la próxima es que estos famosos son excéntricos espera espera eso es esa es la mía Gloria Estefan no es Gloria Estefan esa es le voy a decir Paulina Rubio no es de Alejandra Guzmán Paulina Rubio mira solo por probar solo por probar Pipe Alejandra Guzmán Nicky Jam o Paulina Rubio Paulina Rubio Paulina Rubio vamos a ver si la pega por juegar Paulina Rubio pero se la están tirando porque la que yo oí fue en acá la que yo oí pero yo la pegué yo la pegué y a mí no me la estoy choteando del control mira el señor enfocado está amedrentando me gusta esa esa es Maluma Daddy Jackie o J Balvin mira me voy por J Balvin ese es J Balvin J Balvin parece una mansión de Colombia entre J Balvin o Maluma porque ellos han mostrado su mansión a veces pero vamos a ver cuál es J Balvin Maluma es J Balvin J Balvin o Maluma le preguntamos a ustedes mira esto J Balvin tú dices cuando Pipe habla J Balvin ya se la dictaron antes de empezar oye es que va a hablar claro J Balvin ha revelado fotos y también ha grabado videos en su patio tiene que sacarlo del estudio que es otra cosa es que Pipe no es mentalista es que lee las revistas de farándulas le lee el que está arriba que se la dictó Pipe lo que hace es que va a Disney vamos a la otra vamos a la otra está chula me gusta también esa está bonita Don Omar Maluma Don Omar tiene que ser Don Omar me voy por Maluma Don Omar me voy por Maluma 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 baby y Pipe me apoya lo que diga Félix Maluma 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 dice Félix Maluma yo digo Maluma ahí está Maluma oye yo sé Maluma ha mostrado también su mansión a veces en las redes sociales está pendiente el leer es parándole y ya y ahora no pongan la mía mira one more la última que la buena vamos a ver esa es Shakira Shakira y la está vendiendo Pipe o Sarito Ramírez dice Shakira eh es Shakira es Shakira es Shakira es Waka Waka mira a mí me está que Shakira pero esta es la que tiene en Miami que está vendiendo sí ellos viven en Barcelona también en Shakira Shakira vamos a hacer un cerrucho y no estamos para allá que hagamos todo como un Airbnb Shakira hasta un pool party invítanos a nosotros hola Jay saludos a Jay Mari Jay señor hola tuya el que si yo fuera cabildero de DCI este quizá me cogieron con el cable en la mano cuando regrese el gobernador eliminó la comisión de energía que es la que regulaba se supone el costo de la luz en Puerto Rico así que ahora no tenemos quien vele por el costo de la luz además esa gente se supone que además cuando regrese espérate con calma van a finalmente sacar para el cara a la empresa de autoexpreso finalmente sí pregunta pregunta y que vamos a hacer con las multas que han dado mal cuando regrese también hablamos de eso vamos con Nelson ay señoras y señores no se pierdan pronto aquí un día a día licenciado jay fonseca mucha información vamos a pasar con nuestra compañera de telenoticias marjorie ramírez marjorie en efecto hasta el momento se está investigando como un asesinato suicidio sin embargo la investigación aún todavía está en pañales por lo que puede cambiar el móvil de este crimen que las autoridades dan con él a eso de las nueve y seis de la noche a través de una llamada de un familiar conmigo se encuentra aquí el capitán José A. Torre Ruiz quien es el director del CIC de Ay Bonito para hablarnos un poquito más sobre esta investigación de este hasta ahora asesinato suicidio pero le pregunto capitán porque es que ustedes llegan a esta conclusión hasta el momento bien preliminar y qué es lo que ustedes hallan en la escena mira ciertamente el personal del distrito se persona a la escena y se topan allí con dos cuerpos sin vida una dama y un caballero preliminarmente nosotros ciertamente no descartamos nada nosotros tenemos que hacer una investigación responsable nosotros no podemos establecer ciertamente algo particular ahora si te puedo informar que la investigación de campo continúa ciertamente dependemos también de los análisis periciales del Instituto de Ciencia Forense pero bien preliminarmente el momento lo que tenemos es eso ustedes se topan en la escena porque tengo entendido que ambos cuerpos presentaban marcas en el cuello como si hubieran estado como si se hubieran horcado correcto si ambos cuerpos presentan en el área del cuello unos amarres plásticos color negro ambos cuerpos ¿dónde fueron hallados los cuerpos? el caballero se encontró en el área del comedor y la dama se encontró en el área de uno de los dormitorios de la residencia gracias capitán por haber estado con nosotros hay que destacar que las víctimas fueron identificadas como Francesca María Miranda de 27 años y el hombre fue identificado como Melvin González Díaz de 36 y según ha trascendido a base de la investigación ambos tenían expediente por ley 54 sin embargo con distintas parejas ¿no? por ellos dos según pudimos obtener información estos alegadamente habían tenido una discusión y fue cuando ella fue a la residencia que ubica en el área de Coama en la urbanización Las Águilas que ella fue a recoger la ropa esto es la información bien preliminar que se tiene se supo también que aquí a la comandancia de El Bonito están citadas la tía que está identificada como Nilda Pérez que fue quien halló ambos cuerpos y también la mamá de esta joven nosotros estaremos dándole seguimiento a esta información ahora regresamos al estudio gracias Marjorie bueno lamentamos mucho estos hechos pero más información aquí en día a día en Telenoticias luego de la pausa Plinia J. Ponseca el Coffee Ray queda mucho más para ustedes en día a día los número uno de sus tardes ¡Bum! sigan con nosotros